Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina los cabellos son de oro. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo beben. Beben y beben.